¡Bienvenidos! Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. ¡Doble aplauso! Los trabajadores de la salud que enfrentan la pandemia fueron sorprendidos con arte durante su tarea. Hubo intervenciones musicales en diferentes vacunatorios de la provincia. ¡Todo en orden! Avanza la verificación vehicular en San Juan. Durante los primeros seis meses del año, más de 9.500 rodados fueron controlados por el Registro Único Provincial. ¡Sello de seguridad! Y Habitat Provincial colocó cartelería y señalamiento en la calle Doctor Ortega. Las tareas se ejecutaron en el departamento Rivadavia, en el tramo entre calle Chacabuco y calle Pellegrini. ¡Por ellos! Se viene el tercer concurso provincial de cortometrajes, el abordaje de la vejez, desde diferentes partes activas. El plazo de entrega de cortos finalizará el 23 de agosto. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar